El periodo vacacional de invierno para los alumnos del nivel básico medio y medio superior en Veracruz inicia a partir del 19 de diciembre hasta el 9 de enero del 2023, en tanto los docentes retomarán las aulas el próximo 4 de enero del 2023. Senyacer Escobar García, secretario de educación en Veracruz, dijo que los docentes iniciarán desde sus hogares el próximo 2 de enero en la modalidad virtual un curso de inducción y el 9 de enero estarán de manera presencial de regreso con sus alumnos en las aulas. El último día de clase 16, inicia de ahí el 19, regresan en este caso los maestros el 4, al 4 a las escuelas, pero el 2 van a estar en línea, que con esto de igual manera es como tal un beneficio como tal para los docentes, debido a que pues el calendario nos marcaba que tenía que estar el 2, van a regresar el 4, el 2 empieza virtual, 2 y 3, pero 4 ya en las escuelas y el 9 los estudiantes. El titular de la Secretaría de Educación en la entidad reveló que están muy pendientes de cualquier modificación o nueva instrucción de la Secretaría de Salud respecto a las medidas preventivas por el COVID, pero que hasta el momento se mantienen los filtros recomendados por la Secretaría de Salud. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.